El ministro De Vido destacó la necesidad de profundizar el modelo al encabezar la firma de convenios para obras en localidades de Santa Fe, en el marco del plan Más Cerca. La Secretaría de Comercio Interior dispuso a aplicar la Ley de Abastecimiento al Trigo, con el objetivo de garantizar el mercado interno, lo que se traducirá en una baja en el precio del pan. Se instalaron cámaras de filmación en las cabinas de conducción de 11 formaciones ferroviarias de la línea Sarmiento. El Papa Francisco recibió a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y expresó su acompañamiento en la búsqueda de la verdad y la justicia. El receso escolar de invierno comienza a partir del lunes en 12 provincias y se extenderá hasta el 22 de julio. Seguidores y opositores del derrocado presidente Mohamed Mursi se enfrentan en Egipto y se han informado al menos tres muertos. El sumo pontífice anunció que Juan Pablo II y Juan XXIII serán proclamados santos en una ceremonia conjunta antes del fin de año en el Vaticano. Oliver Stone criticó duramente al presidente de Estados Unidos y calificó de héroe al ex agente de seguridad estadounidense Edward Snowden. Del Potro quedó fuera de Wimbledon tras perder ante Djokovic en una de las semifinales del tercer Gran Slam del año.